Sobre la entrega de porciones de alimentos a personas vulnerables, Beatriz Hernández Cruz ha dado distintas cifras sobre el número de entregas que fueron otorgadas. En el informe formal señala que fueron 138 mil, en sesión de Cabildo dijo que fueron 150 mil y en una entrevista con Televisa del Bajío indicó que fueron 175 mil y en un spot se indicó que fueron 100 mil, se desconoce cuál es el número real. En su segundo informe de gobierno la alcaldesa presumió que entregó comidas completas a decenas de familias, sin embargo se desconoce cuál es el número real de raciones que fueron donadas toda vez que su equipo de comunicación ha emitido datos diversos que distan mucho entre ellos, por ello se desconoce cuántos han sido entregados en realidad. En el documento de su primer informe que se dio al cuerpo edilicio y autoridades estatales destacó que el plan Juntos se lograron entregar 138 mil porciones de comidas completas del 7 de mayo al 4 de junio, generando de 600 hasta 1.500 porciones diarias. Sin embargo, anteriormente la administración había destacado que como parte de las acciones bien hechas se efectuó la multiplicación de los alimentos y se llegó hasta los 175 mil. La propia ciudadanía dijo no comprender los datos precisos, pues en antecedentes relativos al segundo informe de actividades en Facebook se acota que se entregaron 9.550 porciones de comida calientes, mientras que en la sesión extraordinaria de Cabildo, en donde se autorizó el informe, la alcaldesa expuso que el municipio es el único en el país donde se han entregado 150 mil comidas, lo que equivale a más del 53% de la población local. Luego en el medio local preferido por la municipio se afirmó que concurrieron cerca de 100 vecinos y líderes de una comunidad en donde la alcaldesa destacó el programa Plan Alimentario Juntos, por el que se han hecho llegar más de 170 mil porciones calientes de alimento a familias de escasos recursos. Luego en una entrevista con Televisa del Bajío, con diferencia de solo unos días, aumentó la cifra a 175 mil, aunque en el informe impreso se precisó que fueron 138 mil porciones. Entre tantas cifras, los ciudadanos ya no alcanzan a comprender cuál es la realidad porque no se especifican las fechas. No obstante, suponiendo que esta actividad se haya efectuado durante cinco meses, significaría la entrega de por lo menos mil comidas al día, lo que equivale a más del 63% de la población de Salamanca, por lo que es posible que existan cifras erróneas, ya que no se especifica si se repartió más de una ocasión en los mismos lugares. Destaca que esta estrategia no fue un proyecto 100% del municipio, pues se contó con el incondicional apoyo del ejército mexicano y empresarios que hicieron donaciones. También se acentúa que fueron los militares quienes prepararon y entregaron los alimentos, los cuales fueron arroz, sopa aguada, guisados de pollo o cerdo, agua y un postre. Según el informe de gobierno de Hernández Cruz, se hizo una donación de 326 mil pesos de forma monetaria, cantidad que fue entregada por 90 personas físicas y morales para el apoyo de la elaboración de los alimentos. Y se presume que esa cantidad se gastó en un lechón, 12 kilogramos de limones, 12 toneladas de pepino, 20 toneladas de cebolla, 1.5 toneladas de carne cruda, 7 toneladas de papa, 7 kilos de frijol, 7 kilos de arroz, 5 litros de aceite y 24 toneladas de pimiento morrón y jitomate. En el informe de gobierno no se mencionaron los datos sobre la compra de más de 3 toneladas de carne de cerdo ni los kilogramos de queso panela que la administración compró en el estado de Hidalgo. Se desconoce de qué partidas erogaron más de 336 mil pesos en estos insumos mencionados. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.